Clásicos en la Historia Julio 4, en 1776, en Filadelfia, Pensilvania, es aprobada la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. En 1954, nace el cantante John White, vocalista de The Babies, Bad English, y famoso por su éxito de solista Missing You. En 1976, The Ramones debutan en el Roundhouse de Inglaterra, influenciando el movimiento punk. Por cierto, entre el público se encontraba Sid Vicious. En 1982, el cantante Ozzy Osbourne contrae matrimonio con su manager Sharon Arden. 15 años después, en 1997, la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA toma contacto con la superficie de Marte. Seis años más adelante, el grupo The Kings celebra sus 40 años con la edición de una nueva colección producida por Touch Records, con la publicación del primer álbum de la banda, hasta completar 13 títulos del grupo. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9